Pues acabo de llegar a Tepoztlán Ahorita estoy en su iglesia Es una iglesia muy grande, ahorita lo vamos a ver Pero les quería comentar que bueno, de Tres Marías para acá, para Tepoztlán, pues es muy rápido, es pura bajada, entonces es como si fuera un periférico de muchos kilómetros, entonces este pues casi nunca frenas, casi nunca digamos, pues vas nada más esquivando como las piedras, eso sí hay que tener mucho cuidado porque las llantas son delicadas, es una bicicleta de ruta entonces es delicada, entonces trata de tener mucho cuidado Bueno, vamos a ver aquí, la iglesia como ven, pues es enorme, es una iglesia muy grande entonces vamos a ver acá el espacio y bueno, vamos a ver aquí voy a estar un ratito más aquí Tepoztlán y bueno, me voy a dirigir a Cuauhtun para allá descansar un poco esas quesadillas que me echan Tres Marías la verdad es que, híjole no me ha dado hambre hasta ahorita quiero mostrarles un poco el jardín que tiene está muy bonito está muy bonito mucha gente aquí pues tomando fotos tomando video salió el sol y eso me alegra porque pues pues voy más tranquilo hace rato se puso muy nublado muy, la neblina estaba muy densa es por eso que me puse mi chamarra y otro y un chaleco extra, ¿no? reflejante pero generalmente pues traigo esta verde ¿no? el verde es el que refleja más con los autos y pues bueno ya cuando llegue a Cuauhtun pues ahí les avisaré bye